Perú, el Perú, el Perú Somos una fábrica de huevadas ¡Está aquí la maricucha! ¡Quiero tomar! ¡Ella la maricucha! ¡Ey! 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 Maricucha, ¿cómo estás? Está viendo todo el país ¡Ay, ayito, me siento muy orgulloso! ¡Huelísimo! ¡Me siento de estar en tu programa, ñañito! ¡Quiero que me des tu aguita de coco, maricucha! ¡Quiero probar mi aguita de coco, ñañito! ¡Por favor, por favor! ¡Quiero tomar aguita de coco! ¡Estoy de sed! ¡Y aquí está DJ JB! ¡DJ JB! Doctor, te vamos a cobrar derechos, ¿sá? Nos tienes que pagar regalías, ¿sá? Nos tienes que pagar regalías, ¿sá? A ver, a ver, aguita de coco ¡Miren, chicos! ¡Wambrillos! ¡Wambrillos! ¡Buchis, capillas! ¡Aquí está el aguita de coco! ¡Bien! ¡Rico y abuelta! ¡Bien! ¡Y si tomo el aguita de coco! ¿Qué me pasa, maricucha? ¡Te encuentras una linda guambrilla! ¿En serio? ¡Te vas a chupa, chupa todo tu qué? ¡A ver, maricucha! No me va a matar, ¿no? ¡Qué chancho, espi! ¡Tontería estás hablando, Chol! ¡No sé eso! ¡No! ¡En serio! Esto es como el agua etabaloso ¡Como el agua etabaloso! ¡Como el agua etabaloso! ¡Perdóname, maricucha! ¡Como el agua etabaloso! ¡Y aquí está la Beto! ¡Beto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dame más aguita de coco! ¡Para que me haga efecto! ¡Mira, eh! ¡Te tomas el aguita de coco! ¡El aguita de coco tiene esos efectos malignos! Ponle pausa, ponle pausa arriba, ponle pausa arriba Beto, ¿cómo te va? Hola, me va muy bien Un placer Beto, por favor, quiero que me enseñes a bailar, chicos El DJJB, maricucha, enséñame a bailar la aguita de coco Paso por paso, ¿de acuerdo? De acuerdo Ayúdame, por favor, un ratito No, esto es así Esto es sin... Es necesario, es necesario Claro ¿Y cómo hago para tener esas tetillas como las tuyas? Vamos, a ver, vamos aquí Mezcle en vivo DJJB Maricucha, ven aquí a mi lado, por favor ¿Lista? Y ahora sí, listos para el ridículo A la mierda Bueno, va Esto es Televisión Peruana de Exportación ¡Vamos, Beto! ¡Esto es el primer paso, ya! ¡Ahí va! ¡Primer paso! ¡Y la gente, arriba! ¿Cómo es? ¡Mierda! No, 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 vata, 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 vata Vento, va Paso por paso, paso por paso A ver Primer paso, ¿cómo es? ¡Mierda, miércoles! ¡Para agüita de coco! ¡Estoy de sed! ¡Ahí, toda la gente, arriba! ¡Los manos, sed! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Maricucha! ¡Ayúdame! ¡Ya, paso uno! ¡Vamos, siguiente paso! ¡Paso dos! ¡Paso dos! Además es como estirado, ¿me entiendes, no? Ahí está Es como... ¡Ey! ¡Va! ¡Ven! ¡Mierda, miércoles! ¡Va! Es como estirado, ¿eh? Es como tirando la cabeza de lado ¿Qué más, Vento? ¡Paso tres! ¡Paso tres! ¡Paso tres! ¡Maricucha, Silva! ¡Maricucha! ¡Silva, maricucha! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Va! ¡Ay! ¡Me chanquere, tío! ¡Tontería! ¡Estás hablando! ¡Choro! ¡Va, bajé! Y aquí, en la noche es mía Tenemos el concurso Del hombre más parecido A la Beto ¡Uh! El más parecido a la Beto ¡Mira su boca! Igualito, ¿eh? Igualito Dios los cría y ellos se juntan ¡No! ¡Ahí va! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos! ¡Eso! Era darte la oportunidad en cámaras Para que... ¡Epa! ¡Salió! ¡Salió! ¡Toma, tontería! ¡Nomás hace, ¿no? ¡Ajá! ¡Tontería! ¡Tacate en tu ñañito! ¡No! ¡No! ¡Eso es pecado! ¡Eso es pecado! Ahora, una pregunta, chicos ¿Cómo...? Ponle pausa, ponle pausa Gracias, doctor, ¿eh? ¿Ya fuiste feliz? Sí, no sé Gracias, doctor Ahora, ¿cómo ha...? Chicos, cuéntenme esto Y ahora ustedes van por la calle Y son unas estrellas Fueron a la televisión argentina Cuéntame ¿Cómo así? Fueron a... ¿Dónde Tinelli? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? No, estamos acá Somos famosos porque... Colgamos nuestro video en el YouTube ¡Un millón de visitas! ¡Un millón de visitas! Esto es una locura Ahora, ¿cómo... ¿Cuánta agüita de coco tengo que tomar para ponerme así en el bite de ustedes, en el ritmo, en la onda? Tú tienes que tomar bastante agüita de coco Porque tienes que saberlo tomar Ah, ¿cómo se toma, digamos? ¿Cómo es la dosis? Epa, ¿eh? ¿Cómo es la dosis? ¿Cómo es la dosis? La dosis, pues, ñañito, ¿sabes cómo es ya vuelta? No se chupa con cañita No es con cañita Así nomás se le corta al coco con tu punchico ¡Chin, chin! ¡Sacando del alto! Así, bola O sea, un macheticho Ya, su macheticho Con cuchicho Ajá, con cuchicho Con cuchicho Tú le cortas Y ahí nomás le tomas No, cañita Ahí está Se saca la cañita Ya, la cañita La botamos Y de ahí Que me la tomo así nomás como... Se pega y se junta los labios Hacia arriba ¿Cómo se? ¡Aca, ma! ¿Así? ¿Así, en serio? Ajá ¿Y aquí qué? Tienes que mocar, tienes que mocar Ahí, ¡eso! ¡Así! ¿En serio? Eso, eso, eso Tienes que tomar Un suceso La agüita de coco, ¿eh? Vamos, bueno Betito, por favor, tú No, tú ya has tomado demasiado Pa' jodiendo Un minuto más Y te coge una membrita Bueno Maricucha Quiero seguir tomando De tu agüita de coco Vámonos un corte Y quiero que me cuentes Sobre tu vida También la vida tuya, Beto Y la vida del DJ ¿De acuerdo? De DJJB ¡Esta es la agüita de coco! ¡La noche es mía!